¡Hey chavales! ¿Qué tal? Bueno, os traigo otro gameplay aquí de Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, vamos a ir a Franco y os tengo una noticia Bueno, que para mí va a ser buena, para vosotros va a ser indiferente, creo Pero para mí es buenísima esta noticia Y bueno, la buena noticia es que ya he pillado la sensibilidad de Franco O sea, ya tengo la sensibilidad perfecta Y bueno, no os voy a matar ahí... Una pasada, ya os digo Pero voy a matar bastante Ya, o eso espero, vamos Igual voy a ser malo Igual no mando a nadie, o me tocan los cojones Y no sé, pero bueno Como os iba diciendo Ya le he pillado la sensibilidad, he estado probando y tal Y la verdad que... No sé ¿Veis? Es que ahora ya sí, ahora ya... Ahora yo creo que sí Igual, no sé, igual Porque hoy estoy muy bien al calcón No sé, es que no tengo ni idea la verdad Vale, vale Vale, vale Estamos en duelo por equipos porque me parece lo único así decente en este juego De momento Punto caliente para arma está muy de puta madre Ya os voy diciendo Pero... Punto caliente, obviamente Si hubiera uno para uno, ese ya estaría invitado Vaya manco apuntando, tío Vaya asqueroso, tío Va a aparecer ahí Creo ¿No? Si, es ahí Lo de los camperos nunca cambiará, tío En Call of Duty, nunca, tío Nunca Siempre va a haber el mítico retrasado Pero eso... Es en este Kodi en todos Eso no puede ser importancia porque si no... Vaya colateras me he hecho, eh Para que veáis Para que veáis No lo voy a moverme un poquito que si no... Voy a parecer un campero pero no lo soy No está tan mal el Kuiq, es difícil Ya os dije, no cualquier Kuiq va a ser Kuiq en este juego, ¿eh? Ya... Es para o menos follo a Kuiq y tal Bueno, follo a Kuiq y tal Bueno, follo a Kuiq Yo creo que es una palabra, pero... Dios, ¿en serio? Ah, no se para que he ido, tío No se para que he ido, la verdad, eh Os lo juro No se para que he ido, la verdad, os lo juro No, no fui ahí No, que coño He ido para no campear, chavales O sea, yo no campeo, ya lo sabéis O sea, bueno Mierda Mancada He manqueado ahí Tenéis que perdonarme la vida Porque es que ni yo me esperaba fallar eso Pero... Ya he ido Por lo menos la he matado Venga, te vas por culo Joder, puta O sea, me suda la polla, tío Le he dado, le he dado Bueno, es normal que false el juego de vez en cuando, ¿eh? No, eso ya... Me suda la polla, tío O sea, no No da igual Bueno, no No, 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 no Me suda la polla No, 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 no Me suda la polla No se ve lo que voy a hacer Ya veréis, ya veréis A1, me da igual, mira Venga, tío Tío, ahí No me tengo que asaltar Y lo reventaba, tío Qué asco Qué suerte, tío Es muy lento el rango Tengo que meterle la... Me imagino O sea, igual es... Igual es eso Ah, qué putadón, tío Qué puto putadón, tío Me cago en la puta, tío O sea... Bueno, vamos a ganar la puta partida Por lo menos Me suda la polla Tío, me da igual Ah, vale Que el pavo no va con mi frango Va con el semiautomático Ah, está bien saberlo Está de puta madre saberlo Ah, manco A ver El frango semiautomático es un checo Es normal que lo utilice, eh La verdad Yo no lo utilizaría Lo estoy diciendo Pero Bueno Dieciocho bajas a frango, eh No está nada mal A ver si me puedo hacer alguna más A ver si llega a las 20 O así, ¿no? A ver si, ojalá Una más, va Una más, una más No, joder Va, da igual Venga, si queda así Ya queda así Me suda el apoyo Pero No sé Ah, vamos A todos por culo Tonto Venga, chavales Esto fue todo por el gameplay De hoy De Blanco 3 Ya veis que ya me adapté al franco Perfectamente Esto en privadas Va a ser un puto cierto Y tenéis mi baja decisiva Como no Ahí, ahí Falseando Porque no le he dado Pero bueno Venga, chavales Espero que os haya gustado Y Chao, chavales